Hey hey hey, que tal amigos, nuevamente con ustedes un buen vecino, el OGT del espectáculo Mis queridos OGT's, Christian Nodal finalmente formalizó su romance con Kazoo La cantante de origen argentino decidió realizar una serie de conciertos en México Aprovechando la popularidad de Christian Nodal Pero en el Flow Fest de la Ciudad de México A la cantante argentina se le hizo chistoso hacer un comentario en un plan sarcástico Y burlón de que su selección nos había ganado en el mundial Carajo, si de por si ya no sabíamos como parar al canelo y esta todavía alborota al gallinero Y como era de esperarse, el público se le lanzó encima con una serie de abucheos y rechiflas y pidiéndole que se bajara del escenario Después de este desafortunado incidente, la cantante Kazoo se presentó en Puebla en un foro con capacidad para más de 10 mil gentes Pero cual fue su sorpresa, que el público mexicano no la perdonó Y solo pudo reunir 300 o 400 gentes ¡Maldición! Los mexicanos de la heroica Puebla de Zaragoza le dieron su cajita de camotes a la cantante Kazoo Tenga para que se entretenga Y con un vacío espantoso No le quedó de otra más que pedir disculpas A los pocos asistentes Que para empezar, no sabían ni jota Pues los boletos, en su mayoría, fueron regalados A la cantante Kazoo No le quedó de otra más que desactivar los comentarios En Twitter por tantos memes y burlas hacia su persona Nuevamente, Cristian Nodal vuelve a hacer el hazme reír por su nuevo amorío ¡Claro que sí! ¿Y tú qué opinas de los chistes de Kazoo? Déjanos tus comentarios Suscríbete al canal Y dale un like Y activa la campanita Y recuerda que también estamos en Facebook Como el OGT del espectáculo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!